Buenas chicos soy Clout y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar un montón de novedades que están super épicas Os explicaré como conseguir emotes, el pase elite, paredes glue y algunas novedades más que están muy pero que muy bien Como por ejemplo dos nuevas skins que están increíbles Pero antes de comenzar con toda la información del video Quería deciros que ya podéis suscribiros al canal, dejar un pedazo de like y activar la campanita Porque si hacéis todo esto tendréis la posibilidad de conseguir algunos regalos para el juego Incluso muchos diamantes que voy a estar sorteando También chicos recordad seguirme en Instagram y etiquetarme en vuestras historias con la parte del video que más os ha gustado Así que chicos dicho esto vamos con la intro y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí y ahora mismo voy a enseñar un montón de novedades para Free Fire Por ejemplo como os he dicho antes os explicaré como conseguir emotes exclusivos, paredes glue, el pase elite Y además veremos dos nuevas skins que están increíbles Pero antes de comenzar con toda la información del video Quería recordaros que estoy haciendo un pedazo de sorteo en el canal de 5 pases elite Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es lo siguiente Suscribiros al canal, dejar un pedazo de like, activar la campanita y poner 20 comentarios en este video diciendo Clour quiero el pase elite Una vez que cumpláis los requisitos directamente entraréis en el sorteo por 5 pases elites que están super épicos Así que todo el mundo a participar y a suscribirse a este pedazo de canal Ahora chicos vamos a ver todas las novedades del video de hoy Lo primero que os voy a enseñar en el video de hoy son dos nuevas skins que están super épicas Y que podrían ser la próxima tienda misteriosa que salga después de la de la casa de papel Pero chavales la verdad es que el diseño de las skins es brutal Deciros también que llegarán con la nueva actualización Igual que todas las skins que os enseñé ayer Pero estas tienen un toque especial porque tiene un diseño como futurista ¿Vale? Ahora mismo estamos viendo la skin masculina Y me gustan mucho los detalles que le han hecho a esta skin Por ejemplo la parte de la cabeza, esta especie de orejeras robóticas que lleva Están muy guapas, además le salen como rayos de así del cuello y de las orejas No se porque a lo mejor es medio robot o es un cibor o algo de esto Pero la verdad es que el diseño de la skin masculina está bastante épico ¿Vale? Me gusta mucho, es un diseño sencillo pero los detalles que tiene pues le quedan bastante bien A la combinación al completo de esta skin Por ejemplo también me gusta mucho la chaqueta que lleva ¿Vale? Esta especie de camiseta con capucha le queda muy pero que muy bien Y la combinación de colores también me gusta, azul, blanco y negro Los pantalones son bastante sencillos pero bueno chicos en conjunto no está nada mal esta skin También chicos podemos ver la skin femenina Que esta skin si que tiene un poco más de diseño ¿Vale? Tiene un poco más de detalles porque por ejemplo la chaqueta que lleva pues no es completa ¿Vale? Está abierta, le cubre una manga que lleva como un brazo robótico Y también lleva pues como una especie de gafas futuristas que no está nada mal Me gusta mucho el diseño de la skin Si tengo que elegir una de las dos no sé bien bien cuál me gusta más Creo que me gusta un poco más la skin de la chica Más que nada porque tiene un poco más de diseño y es un poco más llamativa Me gusta mucho el color de la capucha así naranja rojizo Y también el diseño de la ropa Es mucho más elaborado por decirlo de alguna forma que la skin del chico Así que dejadme en los comentarios cuál de los dos skins que os he enseñado es la que os gusta más Y dónde creéis que van a salir estas dos nuevas skins Yo daría un dedo chicos pero es un decir Que van a salir en una tienda misteriosa Pero chavales tendremos que esperar a que llegue pues esta nueva actualización Y que podamos ver dónde llegan estas nuevas skins Así que chicos atentos a la nueva actualización La siguiente novedad que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Es esta pedazo de caja de la casa de papel que han incorporado en Garena Free Fire Deciros que esta pared glue en algunas regiones la están dando gratuita Pero en otras ha salido pues con este evento de la caja O con un evento de hacer misiones Así que chicos si os ha tocado pues este evento que no es gratuito Hemos tenido bastante mala suerte En mi región también ha sido pues con diamantes Lo bueno de esta caja es que tiene algo especial Y es que puedes conseguir la mascota Lutrino de la casa de papel Que está increíble me encanta esta mascota Y la skin que le han hecho también es brutal Mirad como lleva la mascarita aquí en un lado Además podemos conseguir pues este pedazo de emote Que es de tirar dinero Que también está muy pero que muy épico Se llama lluvia de dinero Y está muy pero que muy bien Lo especial de esta caja no es solo esto Es que podemos conseguir esta especie de monedas de color plateado Que se llama Plan Bermuda Toque de Plan Bermuda Y luego lo podemos canjear pues por este En este evento que han puesto aquí de la caja De la casa de papel Que creo que está por aquí A ver que lo encontremos Este no es Es este Mirad chicos Si a unas malas no te salieran las skins De la pared glue Y de la mascota Y además el emote en estas cajas Pues si ahorras y recolectas tokens De estos de Plan Bermuda Puedes intercambiarlo Pues por estas recompensas Que no están nada mal Así que lo que vamos a hacer Es tirar e intentar conseguir Algunas cajitas de estas Vale vamos a conseguir A comprar yo que se 10 cajas Que es lo máximo Por 300 diamantes Y las vamos a abrir A ver que pasa chicos Porque yo creo que Vamos a tener suerte Yo creo que tengo un buen presentimiento Y a ver que me pasa Mirad Para empezar Por 300 diamantes El pedazo de emote Otras 5 cajas Chicos a ver que pasa Nada vale Pero bueno Hemos ido recolectando Algunas monedas Algunos tokens De Plan Bermuda Esto no lo quiero Para nada Así que vamos a abrir Otras 10 cajas A ver si tengo suerte Y me toca la pared glue Que es lo que más me gusta De este De este evento Chicos Es que está increíble La pared glue Con todas las caras De la casa de papel Vamos a darle otra vez Vale Nada chicos No tenemos suerte Hemos tenido suerte Al principio Porque nos ha tocado Pues el emote De lluvia de dinero Que está increíble Y vamos a seguir Abriendo pues cajitas A ver si tengo suerte Y me toca algo bueno Mirad La mascota Lutrino Que eh Chicos Por el dinero Que nos estamos gastando Por los diamantitos Que nos hemos gastado No está nada mal Mirad Nos hemos llevado todo Todo O sea Todo Con Creo que me he gastado Eh 900 diamantes Pues no está nada mal Chicos Porque cada 10 cajas Vale 300 Eh 3 y 3 600 Y luego 3 900 Por 900 diamantes Hemos conseguido Todas las cosas De esta Eh Especie de caja De la casa de papel Y si no las hubiésemos conseguido Como os he dicho Te vas aquí A la sección De eventos Nos vamos aquí A Aquí abajo Y mirad También las podríamos haber Canjeado así Yo lo que pasa Que soy un poco masoca Me gusta gastar diamantes Y que veáis como se consiguen Las cosas Pero no está nada mal Este evento A mi me ha gustado Muchísimo El siguiente evento Que os voy a enseñar Y que han incorporado En el día de hoy Es este evento De fiesta de emotes Que es muy sencillo Y además Puedes conseguir Un montón de emotes Por muy bien Buen precio Vale Con muy pocos diamantes Vas a poder conseguir Un emote Por ejemplo Está el tiro De 19 diamantes Que el primer tiro Te cuesta 9 Y luego el tiro De 199 diamantes Que el primer tiro Te cuesta 99 Y además Te dan Pues 5 premios Que no está nada mal Vamos a ver La lista de premios Que la tenemos por aquí Y mirar Todos los emotes Super épicos Que hay Hay emotes chicos Que valen Muchos diamantes En la tienda Por ejemplo El emote del perrito Era super caro El emote del coche También Y hay algunos emotes Exclusivos Como el del trono De la Free Fire World Cup Que estaba guapísimo Y creo que es Bastante exclusivo Luego tenemos Otros premios Que nos pueden tocar Como emotes Más sencillos Y menos exclusivos Y también Pues vouchers De diamante Vouchers De alma royal Cajas Y algunas cositas Más que veis Por aquí Pero para que veáis Como funciona Este evento Pues vamos A dar Unos giritos Vamos a gastar Unos diamantes Por ejemplo Un tiro normal Y a ver si tengo suerte Y me toca Algo bueno Vamos a Gastar este tiro De 9 diamantes Y os imagináis Que me toca Pues no No me toca Pero iba a decir Imaginaros que me toca El emote del perrito Ahora chicos Como ya hemos gastado El primer tiro De 9 diamantes Pues me costaría 19 diamantes Mirad Le doy Y me dan Una medalla En el tiro normal Chicos Es menos probable Que os toquen Cosas buenas Pero chavales Lo bueno Es que Puedes conseguir Por pocos diamantes Pues un emote Bastante épico Si le das al super giro Que vale el primer tiro 99 diamantes Te va gastando El número de tiros Al quinto tiro Vale Te va a tocar Algo bueno Si o si Así que vamos a darle Un girito Mirad Me ha tocado El emote Del tiburoncín Ya de De primeras En el primer tiro Por 99 diamantes Pum Un emote Que está bastante bien Y que en la tienda Vale pues un poquito más Ahora por 200 diamantes Si le diéramos otra vez Pues mirad Me toca Otro emote Que no está nada mal Y si le diéramos otra vez Vale que es el último tiro Que voy a dar Pues me tocaría Otro evento Que quiere decir esto Pues no lo tengo ni idea Pone que Vale que ha fallado La La compra o algo así Le voy a dar otra vez Se ha quedado como un poco Bugueado chicos Se ha quedado bugueado el evento Pero bueno Ya habéis visto Como funciona No se que le pasa No se si es porque Hemos Gastado Hemos roto el juego Pero bueno Si yo le doy Pues mira no me deja Tirar nada más Voy a salir un momento Y entro otra vez A ver Le damos a entrar Y a ver que pasa A ver si nos deja Ahora dar el último giro Para gastar ya Todos estos diamantes Que tengo Mirad Vale Los diamantes son insuficientes Pero si tengo Ah vale 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 Porque se había bugueado Los diamantes Pues bueno chicos Le damos a confirmar A un tiro de 19 Y mirad Por 19 diamantes El DAP Que creo que en la tienda Vale 200 Así que chicos Este evento No está Nada Pero nada mal Y podéis Como he dicho antes Conseguir Cosas que en la tienda Valen bastante caras Por muy pocos diamantes Y ahora chicos Para terminar Con el video Os voy a explicar Como vais a poder Conseguir El pase elite De septiembre Casi gratis Digo casi gratis Porque no del todo Va a ser gratis Si no vais a tener Que gastar Algunos diamantes Para conseguirlo Pero son muy pocos Y como lo vais a conseguir Chicos Pues porque El día martes Llega la nueva tienda Misteriosa Con las dos skins De la casa de papel Ya sabéis Que una de estas skins Nos la dieron Por 7 días Para probarlas A ver si nos gustaba Y luego cuando saliera La tienda misteriosa Pues comprarla Y tenerla Permanentemente También con esta tienda Misteriosa Recordar que no sale Solo la skin Del chico Que la verdad Está guapísima Y yo de las dos skins De esta tienda misteriosa Es la que más me gusta También saldrá La skin femenina Que también Está muy bien Tiene muchos detalles Igual que los del chico Pero el diseño Me gusta un poco más El del chico Más que nada Pues por el diseño este De los tatuajes Y la camisa abierta Que lleva Que no le queda Nada pero nada mal Pero la skin De la chica También está bien Pues chavales En esta tienda misteriosa Llegará el pase elite Del mes de septiembre Y vamos a poderlo conseguir Pues por muy pocos diamantes Según el descuento Que nos toque En esta tienda misteriosa Es como vamos a conseguir El pase elite Pues más barato O más caro Yo os voy a decir Un truquito Para conseguir Un buen descuento En la tienda misteriosa Si vuestra cuenta Lleva muchísimo tiempo Sin recargar diamantes Cuando le deis Al descuento De la tienda misteriosa El descuento Va a ser Uno de los descuentos Más altos Pero si vosotros Recargáis diamantes Habitualmente O hace poco Que habéis recargado Diamantes Probablemente Vuestro descuento Sea más bajo Pero chicos Una cosa Es importante No quiere decir Que por recargar diamantes Siempre te vaya a tocar Un descuento bajo También te puede tocar Un buen descuento Pero si no recargas diamantes Habitualmente Y llevas tiempo Sin recargar Pues el descuento Va a ser mucho mayor Y vas a poder conseguir Las cosas de la tienda Mucho más barato Incluso el pase elite Pues por muy pocos diamantes Así que chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego Sobre todo Activar la campanita Para saber Si sois uno De los ganadores De los sorteos Que estoy haciendo En el canal Así que nada Como he dicho Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós